El virus del Zika se ha expandido en más de 20 países, donde la región de las Américas es la que más se ha visto afectada. Autoridades de salud realizaron un foro para dar una actualización sobre este virus y de las implicaciones que trae a la salud. Estamos analizando en el país todo el proceso de la respuesta nacional no solo contra el virus del Zika, sino que con todo lo que se da en llamar los arbovirus, que es el dengue, el chikungunya y el Zika. Y es un foro importante para nosotros porque nos ayuda a tener una visión en común y sobre todo a afinar las estrategias que ya estamos desarrollando en el país. Se necesitará un tiempo más para definitivamente saber si hay una relación directa entre el Zika y las microcefalias o el Guillain-Barré. Es evidente que en los sitios donde ha habido Zika han aumentado los casos de microcefalia. Eso está diagnosticado, las estadísticas que tiene Brasil y que ahora van a presentar en el resto del foro. El control de los vectores es importante porque si un vector pica a una persona enferma y el vector adquiere la enfermedad y luego pica a otra persona, esa nueva persona lo va a tener. Entonces eso tiene que ver un poco con la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Autoridades dijeron que 25 bebés de madres que tuvieron el virus nacieron sin ningún tipo de problema. Además brindaron datos del síndrome de Guillain-Barré, que hasta el momento se contabilizan 118 casos. En el caso del dengue tenemos 1.743 casos sospechosos de dengue, en comparación a 948 que teníamos el año pasado para esta misma fecha. En el caso del chikungunya, por ejemplo, tenemos 2.881 casos. En comparación con el año pasado tenemos un 24% de casos menos. Pero en el caso de Zika, como es una enfermedad nueva, tenemos casuística hasta este año y los últimos dos meses del año pasado. Tenemos un total de 4.087 casos sospechosos de Zika hasta la semana 5, perdón, que termine el 6 de febrero. Con imágenes de Walter Rivera, que viva Crano Noticias Controvisión.